ahi ahora monapoli quiere subir yo soy como el arroz blanco mira quien es ese que dijo yo soy tu hijo de verdad quién le está hablando y ahora y ahora y ahora mira yo si a la madre el pepinillo que es lo que hay para ti si yo digo pues tú dices pepinillo mira y yo con la nota y te meto de helado oye y si me alejo un poquito mira como te doy de helado con la punta era pop, mire pop, mire pop, no mejora el limón pop, toma limón, aguántate limón trato de virar el jodio guineo este mira limón, aguántate y yo con la nota que tengo dímelo aguántate el copotazo mira pepinillo, pepinillo mira 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 yo no sé quién es el que dice de la de abajo, la de abajo de mi mamá ay dios ay dios voy pa' el calado, bulleta no, te vas pa' ningún lado, estás en todos los lives, lo sé todos yo estoy en, tengo tres teléfonos y estoy en tres lives espérame maldita que la madre Miguel Pepini esta tipa hasta ahí llega todo, aguántate no te esto, tú no te reyes pa' esta conversación, mami no, yo me voy a tú no te reyes pa' esta conversación, papi papi mi amor y por la cara de malo mira yo me he quedado en china yo no puedo que supermercado que supermercado que cono papi Mira, pongo la cara de saico. 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 No, yo necesito esa fruta. Yo las necesito todas. Déjame no decir fruta, porque mi marido está por ahí y empieza. Yo la pelo y tú te la disfrutas. Hacho, ahora sí me encabroné. Llegué yo, la naranja, la naranja podría. La naranja podría. La naranja que se me fue el color. Juntaron cloro antes de comerme. Hacho, envíenme en esa regla de fruta, mi gente. Mira, este tiene un mon... Mira, este tiene ya tu sabe, una finca. ¿Qué? Adiós, pues si el abuelo mío le decían el burro, porque sacaba ñame. No, no es por nada, pero yo me veo bien rico como de tomate. No, papá, estás bien cabezón. Tienes la cabeza como un pitbull. Por eso, Mulán, estás listo, que te voy a echar el quechua, aguántate. Que te voy en quechupar. Mira, 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 mira lo que me escribieron ahí. Yo la peli tú te la disfruto, viste. Seguro que ella es. Claro que sí. Ay, Dios te, cabrón. Claro que sí. Me voy pa' el carao, voy pa' acá, pa' otro live, pa' ver qué me dicen. No vuelvas, si te vas, no vuelves. El que sale por la puerta no regresa. Ah, pues no voy a salir por la puerta, va a salir por la ventana. Bye, bye. Mulán. Mira, mira que sucio el limón. Ay, Dios mío. Ya tú sabes. ¿Ya cocinaste? Mira el nene. Hola, Omar. ¿Cómo estás? Deja a ver si Omar quiere entrar a mi live. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, ya estás más tranquilo, que ahorita estabas guapo. Lo que pasa es que me tratan mal. Y si me tratan mal, pues yo les respondo. Porque yo... ¿Qué pasa? ¿Pero qué te estaban diciendo? Porque yo entré tarde, pues. Lo que pasa es que me están diciendo... Primero que nada, yo tengo doce. Y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que me están diciendo es... Que tengo... Tú sabes que yo nací así con... Con esto, sí. Ah, pues me están diciendo... Ah, pues me están diciendo... Me pongo esto, mira. Pues que yo nací así. Pero eso no tiene nada que ver. Dios mío, la gente es mala. Te hicieron bullying. Pero tú rapea. Me están diciendo así... Ah, tú sabes, como... Mis dientes son así, ¿verdad? Tú sabes que son así. Ajá. Está frisa. Está frisa. Está frisa. Está frisa.